Maestra, tengo entendido que van a la isla de Kenaz, quisiera que me contara un poquito de qué se trata esto, como liceo insular, nivel medio. Bien, bueno, nosotros fuimos invitados para cooperar en todo lo que es escenografía y preparación de diferentes arreglos, en lo que se refiere a las olimpiadas que se van a realizar esta otra semana. Entonces nosotros como liceo de enseñanza media con nuestros niños fuimos llamados para que pudiésemos colaborar con los niños de la comuna para hacer un ambiente mucho más alegre, mucho más deportivo también, para que vayamos a decorar todos los espacios en los cuales los niños van a ir a competir la próxima semana. ¿Con cuántos niños va la delegación? Vamos con cinco niños. ¿Cinco niños? Sí. ¿Ya Maestra, gracias? Ya.